7 lo que valía un dólar estaba en 0.7 veo mi cuenta y en menos de dos horas tenía 20 mil soles menos agarra y me dice mira jorge este quería comentarte algo lo que pasa es que mira nosotros estamos haciendo esta campaña no tenemos estos perfiles estamos buscando unos perfiles que si puedan subir unas fotos de ellos no sé el fís tengan interacción siento que no vas acorde con con la marca tú quieres que te diga dime dime que soy feo maldito dímelo jorge empezó su camino profesional como consultor de experiencia de usuario de las más grandes empresas que hay en el mercado la pregunta es cómo una persona que está ganando un sueldo de más de cinco cifras y se codea con las empresas más importantes decide dejar todo para volverse creador de contenido bueno por eso nos sentamos a conversar con jorge para averiguarlo esta conversación llega gracias a asus para aquellos que se atreven elitec transforma tu futuro este bueno o mejor jorge eres cumbiambero ahora sí 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 ya he descubierto mi nueva pasión como como nace la idea o sea imagino que ha sido de bucano que él es el músico no pero como nace la idea de hacer esa canción y todo sí fue bien interesante la historia porque algo que yo también le comento a todos los creadores es es interesante bucano tiene años obvio sol school ya yo me sabía sus canciones algunas de memoria incluyendo algunas coreografías ok ya yo era fan de bucano cuando lo conozco no ya aprendí que tengo que es que moderar un poquito más y estar así no como que hola bucano si me gusta no te pones este fan no me pongo no ya no me puedo poner en modo fan que ya ya es hasta puede resultar incómodo claro para algunos creadores no lo conozco hablábamos todo y así entra la conversación le digo oye yo sigo tu música y todo eso ya hasta ahí quedó luego estábamos whatsappeando y me dices y yo le digo voy a jugar dota ahorita y me dice yo también juego de hace muchos años pero que es lo curioso se llaman los doteros de closet claro claro dotero que no admite que juega no y de hecho hay una hay una influencer que tiene muchos seguidores este en en tiktok en las redes que también juega a dota pero no lo no lo no lo dice y vamos a jugar todo normal pero pero no lo dice no porque es medio extraño lamentablemente la comunidad de dota aquí es un poco polémica y por eso hay que poco es poco claro tóxica y por eso creadores de contenido que si juegan dota y me lo dicen y jugamos pero públicamente no ok es curioso es curioso y me entero que bucano juega dota pues no jugamos un par de dotitas así en la noche y es curioso porque ya a nuestra edad tú juegas desde tu casa yo en la cabina y si te juntas con tus amigos es por internet entonces muchos de los amigos que tenemos ya no juegan dota porque ya tienen familia y todo eso entonces ya algunos hasta juegan solo y cuando ya nos juntamos entre algunos ya es interesante y hasta más emocionante no nos ponemos a jugar creo que un par de veces y cuando viene el tema de la lima mayor que se empezó a armar toda esa polémica de que la gente no le gustaba el formato cómo se veía y todo eso bucano es una persona que muy creativa obviamente pero pero aparte de ser creativo él es bastante rápido y él por ejemplo canción que grabamos a las tres horas ya estaba producida editada masterizada y publicada en youtube en algunos casos no se imagina cuando estaba súper motivado él agarra y me dice jorge hay que grabar una cumbia y mire estoy grabando esta y me manda el audio del sample así tipo cuando te mandan el cuando al artista le mandan el sample yo ya me sentía con visar rápido me está pasando dije me está pasando y me envió el audio todo eso y me pareció interesante pero fue bien curioso porque el contenido que yo hago es un contenido bastante serio pocos veces me río es más relacionado a temas de bueno el camino me ha llevado a hablar de inversiones de finanzas y justamente yo había cerrado un contrato un contrato grande con una empresa de inversiones bien grande en perú también un contrato bastante largo y muchas veces en los contratos que nosotros que nosotros hacemos como como creadores de contenido incluye unas cláusulas que dicen evitar ponerte en momentos polémicos y todo eso porque eres imagen de la marca no es que te contratan para sólo una comunicación claro que es imagen pensé un momento es un momento sobre eso y dije no creo que esto afecte no quizá afecte la reacción de la gente no por ser por meterme un poco más saldota y ser parte de esa comunidad como te digo un poco tóxica como tú dices pero dije no la hacemos y fue bien curioso porque bucano no me dice vamos a grabar voz nomás me dice vamos a grabar voz yo le pongo las letras así va a ser un vídeo un vídeo líder llegamos a su a donde él tiene su estudio sus equipos todo empezamos a grabar grabamos la voz y se sorprendió porque a mí sí me gusta cantar tienes buena voz sí 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 porque escucha canción jorge parecía al comienzo el gesto totón le dije no no tiene buena voz sí 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 yo he cantado de yo he cantado de pequeño he cantado muchos años y en temas en temas en temas cantaba en un coro en un coro en una en una capilla y yo a misa todos los fines de semana practicábamos cantar en matrimonios en eventos sociales así también de pequeño no de hecho yo los yo aprendí a cantar antes de aprender a leer y desde los cinco años yo yo cantaba yo cantaba pero dejé eso por muchas cosas tu hijo era el luisito rey no nada nada y y y y fue bien curioso porque yo canto y bucano agarre y me dice oye si cantas y eso es bueno porque ya me demoro menos en en meterle en el autotune pues no y me dijo oye qué bacán si te ha salido tal cual ya mejor ahora es la segunda voz hacer la segunda voz es cantar a tres tres tonos más arriba es muy complicado porque es como que tu voz pero con tres tonos más arriba tienes que procesar cuál es el tercer tono en ese mismo instante y yo lo hice a la primera y bucano no acá acá ha salido todo chévere hice la tercera voz todo y me dice eh jorge si grabamos el videoclip y yo no 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 eso no le digo no yo soy bastante avergonzado ya yo estoy frente a la cámara todo pero para hacer ese tipo de cosas y le decía no así nomás no si está bien así como estás me dice ponte y yo ya me puse en la cámara no y yo le digo ya pero voy a estar serio por como si yo estuviera haciendo un vídeo me dice ya yo estoy haciendo frente a la cámara a ver ponte una camisita me dice a ver ponte una camisita me va a poner la camisita ya a ver ponte los lentecitos y yo ya me pongo los lentecitos a ver muete así como si estuvieras bailando cumbia y ya luego y luego ya él se pone a bailar porque él sí es bastante expresivo en sus vídeos y todo eso no y y ya grabamos grabamos la canción este yo con mucha con mucha vergüenza con un montón de cosas por mi casa también por ejemplo yo toda mi vida he querido hablar de productos de tecnología y hasta ahora no lo hago porque yo me muerdo las uñas y mis uñas se ven muy mal en cámara tú sabes los close up que se tienen que hacer y yo tenía una inseguridad y yo salgo agarrando el micro y pasaban mil cosas por la cabeza mientras grababa el vídeo no de cómo me sentí y todo eso pero dije no hay que hay que hacer hay que hacer entonces grabamos se sube el vídeo y ya se viraliza sale en varios en varias páginas de dota en facebook que se mueve mucho la comunidad dota era por ahí lo ponían como fondo de canciones en los streams yo pasaba por un stream y veía la canción de fondo y ya fue bien interesante y creo que lo que más me sorprendió fue cuando yo voy al evento a la mayor y marco me ve porque es amigo mío y me dice cántanos un pedacito yo canto una línea y te juro que escucho a la gente y siento que ahí fue como que un un antes y un después no sé si en mi vida me cambió porque pasaron muchas cosas era como que un dotero yo soy la gente y mi vida se va a farmeán y fue así como que dije la gente escuchaba la canción se la ha aprendido está aquí se la sabe y la está coreando y esa sensación de que todos la canté dije me emocioné me emocioné no sabía cómo 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 reaccionar ahí y ya bueno o sea nuevamente todo ha sido aquí el productor el creador de todo esto a la idea creativa la parte ejecutora todo es idea de bucano no todo yo siempre le le agradezco porque porque me dio la oportunidad para hacer algo distinto no y él también me agradece porque porque me atreví a algo con basándome en su estilo no respetando todo lo que él quería hacer y bueno así salió luego grabamos otra canción que también pegó en la mayor en los stands ponían las canciones a cada rato no y sí fue fue interesante bucano es este yo creo que no es tan reconocido acá ni ni mucha gente lo ubica o será porque era de esta old school que ahorita de repente ya no está tan arriba y igual veo que sus vídeos en facebook al menos le sigue yendo muy bien pero me sorprendió cuando vi que era el tiburón de nn es verdad a mí también en el show de yoga no en los lumini nos entrenamos así no no ya pero los lumini yo lo vi pero no sabía que era bucano no me había dado cuenta en el show de yoga recién me di cuenta que el tiburón de nn es bucano gente hemos sido estafados el tiburón ha sido plantado en los lumini cuando se quitó el traje cuando ya no había gente como que salió del traje como todo sudado además como ahogándose dije what the fuck que está bucano ahí dentro y me rompió el cerebro que si lo conozco bucano si lo he visto más chivolo y dije como que chucha o sea los de nn tiene un abucano que es conocido lo tienen disfrazado como con el programa de james corden creo que sale él el famoso tal cual tal cual si 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 ajá todo el tiempo era yo que verazos oye todas las frases todo también justo mencionas que tu contenido es serio es bien curioso o sea tú como definirías tu contenido o sea que qué es tu nicho realmente mi nicho como como lo comenté hace unos días mi nicho creo que es recomendación o sea yo digo mis videos están para cuando en algún momento te sirva algo por ejemplo ahorita me estoy mudando y yo quiero hacer la guía definitiva para cuando alguien tenga que mudarse de qué tamaño tiene que ser tu cocina para que pase por tu puerta como tú me contaba que te compré su cocina todo y resulta que no entra por la puerta de su cocina eso es básico no pero no porque le han puesto una puerta muy chica no no para mí es básico porque yo he trabajado en electrodomésticos claro vendiendo electrodomésticos todos los días eso básico cuando alguien venía a preguntarse chamba de buen vendedor ah señor se va a comprar su cocina escúchame espera ha medido sus puertas ha medido el pasillo por donde tiene que pasar la escalera el ascensor esa cocina claro porque si si he medido la puerta ya pero han medido el pasillo que llega a su puerta han medido la escalera de abajo han medido todo la gente a veces no piensa eso porque luego como subes la lavadora claro el arte de magia no sube y ahora encima que la gente vive en piso 20 a ver ándate no y hacen los pisos cada vez más chicos también si 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 eso si he estado viendo últimamente que los pisos los espacios y las puertas las están haciendo más pequeñas las terrazas también un pie nomás entra en tu terraza es un vacilo atrás vi un tiktok de estos que muestran casa si el balcón era un una tripa escúchame era una loseta de este vuelo no y yo estaba yo le tenía a mi esposa acostado creo y dije y eso para qué para fumar para qué te sirve para aire pero hay gente que quiere su balcón déjalo esas criticó escúchame no te ha dado ni para el perro de eso en realidad ya si te metes a hablar de ese tema mismo debiliario y Jorge ya sabrá lo que ya está pasando en otros países es que en realidad la propiedad de acá se va a encarecer muchísimo acá ya ha pasado el incremento de precios y tasas de interés es extremadamente chorado y a futuro la gente que todo el mundo va a vivir de rentas es extremadamente complejo es más yo que tenía en mi cabeza comprarme un departamento y quieres comprarte algo más o menos decente ya estás hablando arriba de 800k o un millón algo más o menos decente ni siquiera algo súper así fancy no vamos a terminar como en México en Chile que lo vimos hay hoteles de Airbnb o sea son edificios de Airbnb en Chile ya pasa en Chile ya la gente vive de alquilado comprarte un departamento por eso hubo la marcha y todo el rolo que hubo en Chile hace poco gente acá en Perú muy pronto si es que ya no está pasando en varios distritos pero ¿sabes qué pasa? porque en Lima no pasa tanto porque en Lima o sea si bien San Isidro Miraflores son bien céntricos o sea al final también se ha expandido más hacia lo ancho y como Lima Lima tiene más hacia dónde crecer Lima sigue creciendo hacia los lados pero cuando en Chile Chile no tiene a dónde crecer Chile solo crece Santiago crece para arriba no pueden tener los cerros bueno yo viendo tu contenido que si lo sigo es curioso porque tienes videos así como tú dices de inversión de recomendaciones de inversión y luego tienes videos motivacionales como que la otra vez me salió tu video motivacional y dije como que curioso ese giro y que además no es que lo veas y ah mira ha experimentado y tiene 200 vistas no no o sea la ha ido medianamente bien entonces ¿cómo planeas tú a la hora de ok hoy día voy a hacer esto ¿no? algo que yo siempre he mantenido como creador es que yo no tengo videos en los borradores video que lanzo video que es grabado ese día ok no sé si considerarlo cábala o no sé ¿a qué te refieres con eso de borradores? ¿por qué lo dices? o sea él crea en tiktok y los tiktokers creo que hacen mucho eso de hacer un video y luego lo guardan y esperan y luego uy ¿qué tengo que seguir hoy? ah voy a ir a mi galería y voy a buscar no video que yo grabo es video que es que pero eso porque tus videos también son la gran mayoría bastante guionizados y con una idea clara detrás ¿no? sí claro sí así es así es por eso ya tengo como que cierto orden orden para eso pero justamente el estilo de mi contenido es bien curioso ya porque no sé si habrán visto hay una agencia de influencers que me representa para marcas de Europa para marcas de España de Francia y creo que no solo con España y Francia he trabajado y ellos también representan a influencers de otros países de la TAM y también de Europa y me dicen Jorge hemos hablado con todos los influencers dándoles las recomendaciones pero eres el único que no hace este no sé si han visto ese tipo de videos oye ¿y cómo hiciste para pagar más barato? ah es que fui a tal lugar ah ¿y cómo supiste ese dato? que son como dos personajes pero eres tú es que yo sigo a tal ¿me entiendes? ah es que yo sigo a tal y se nombra él mismo dice que en otros países eso es muy común porque es la forma en cómo conectar con la gente cuando quieres decir algo interesante para mantenerlo enganchado pero me dice tú no tú hablando de frente ya lo haces y es bueno y es distinto entonces mantente así y todo el contenido que hagas hazlo así no sé si es el tono de voz que tengo o la forma en cómo lo digo quizá pausada pero la gente me entiende conecta y recibe mi mensaje de una forma muy clara por eso es que yo puedo ahora hablarle de cualquier cosa y la gente me puede entender me puede creer y puede confiar en mí pero igual ahí hay una estrategia detrás porque por ejemplo ¿no? bueno no voy a hablar de marcas pero yo estaba buscando comprarme una impresora entonces para el tema de impresoras yo busco cuáles son las marcas del mercado busco cuál es la mejor por opiniones de la propia gente porque primero le pregunto luego que tengo la marca voy y toco a la puerta y le digo mira yo tengo tu producto o me gustaría comprar tu producto quiero probarlo quiero tenerlo y quiero ver si que realmente me vaya bien y luego generar un acuerdo comercial contigo por eso yo siempre digo ¿no? todas las cosas de las que yo hablo en mis videos ya las he probado ya las he utilizado ya las conozco nunca nunca pero nunca he hablado de algo que no sé y de hecho es por eso que yo hablo de inversiones cuando a mí me llaman por primera vez a hablar de inversiones yo no había invertido en nada más que en una cuenta de ahorros o un plazo fijo yo le digo dame unos meses quiero invertir en tu plataforma quiero ver cómo es y recién hablar cuando invierto ya llega una experiencia que me hace hablar de la marca y de otros tipos de inversiones y ahí es donde más marcas de inversiones se contactan conmigo para hablar de eso ¿pero te mandaste a hacerlo tú solo o la marca te asesoró o te dijo no mira invierta aquí invierta acá ¿quieres transformar tu futuro? ¿quieres estudiar con los mejores profesionales de tecnología? tal vez quieres saber sobre marketing digital o estás buscando cursos de ciberseguridad transforma tu futuro hoy en Elitech Elitech busquen los de redes sociales como Elitech y por ahí pidan información no normalmente me mando a hacerlo yo solo ok como experiencia usuario total claro claro como una experiencia como un cliente tal cual es más a veces ni siquiera digo que estoy haciendo eso para que para que no me digan uy no está Jorge ya atiéndelo hoy claro claro no no subele ahí las cotas claro no 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 si eso siempre experimento de todo lo que hablo tú sabes ahorita que lo dices recuerdo una anécdota de un podcast extranjero que al inicio no tenían publicidad ok y empezaron a tirarle así como que tilinsa así como que hoy si te acuerdas que rico comímoslo otra vez claro pero sin tener ningún auspicio ni nada y eso hizo al final que les traiga auspicios reales de marcas o sea hablando de hablando adrede de marcas dentro del programa de situaciones con marcas no luego tienes ya influencias un poco más cochinos que ponen como que ay ojalá tuviera puta estas zapatillas pero no las encuentro el cachín a su madre tres no 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 los hueones que ponen historias en plan ay no tengo entradas para ir a este sitio puta madre no entras y la nada el día siguiente ay gracias su beca por haberme entrado para chatumare no es como el clásico este alguien conoce proveedores de tal para que te escriban pero quiero saber los costos no yo te lo doy si si justamente yo estaba ahorita que justo les comentaba que me estoy mudando estaba armando una estrategia de contenido para esto una guía definitiva y decía a ver ya tengo el contacto de las marcas por por mí por los creadores que represento les escribo para para ver si hay algún tipo de 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 me dan el producto colaboración de me dan el producto de hablo de eso y todo eso y y la pensé bien la pensé bien y luego dije no bueno para hacer una guía definitiva cuando una marca te da un producto y hablas y si te va mal con el producto ¿puedes decir que te fue mal? no obvio no es complicado es igual con los juegos no es igual no con los juegos no tanto pero con los juegos si las empresas saben si admiten un poco es que cuando ya es indiscutible no pueden tampoco hacerse los locos pero pero hay cositas que pueden ser ya cosas tuyas piquis pero en productos no en productos si y si lo dices y si lo dices o sea la marca nunca te va a volver a mandar nada y es la triste verdad chicos esa es la realidad tanto en reviewers de tecnología en cositas del hogar hasta pampers chicos si te mandan un pañal y te dicen que es malo o sea no te van a volver a mandar hay jugadas para decir como que bueno le faltó aquí le faltó allá pero no puede decir es caca yo quisiera que en Perú en algún momento llegue a madurar tanto el tema ahorita los gerentes de marcas y los que ven las comunicaciones de las marcas están siguen con el mismo tipo de comunicación como si fuera televisión y quieres que hagas tú exactamente lo mismo en redes sociales ojo en Estados Unidos mira Linus Linus ya no le mandó la Play 5 porque sabían que le iba a hacer basura el lanzamiento ahí ya va más por el tema de que realmente tú eres Play realmente te conviene que Linus hable de Play o sea que te mueve no te mueve nada o sea puede ser un influencer super hiper grande y eso es algo que no se mira acá o sea tú como lo has visto Jorge sí aquí pasa eso exactamente como tú lo dices pero ahí depende mucho de de cómo tú actúas como creador qué es lo que yo hago entonces en esos casos yo me compro el producto primero lo utilizo y luego si pido una colaboración con alguien es por algo monetario o para sortear a las a las personas que me siguen y yo soy bastante abierto en eso también pero sí me ha sí me ha pasado que algunas marcas han querido trabajar conmigo y me han dicho Jorge tienes que decirte el cual ya está en asterisco te ponen suspira ¿me entiendes? ah ok ¿me entiendes? como que como que suspira era por por la comodidad y todo eso yo lo vi y dije ah le da mucho crincho es como tío como suspiro fake ¿no? como un suspiro fake no y además es como que es que la gente que te sigue lo ve y dice what o sea nada que ver la gente ya se da cuenta es obvio cuando tú ves una story de hoy amanecí y me dio ganas de llevar una especialización en el instituto que tiene el 50 ¿me entiendes? es muy achorado lo veo es como tú dices rollo rollo a su madre sí qué rico el café en el café ¿no? como que muy tonto es muy absurdo y lo peor es que en verdad ¿vas a par con efectivo? ¿por qué no? lo peor lo peor lo peor ¿sabes qué es? lo más terrible para mí porque ya aunque sea cuando lo hacen una publicación o un video aparte ok me da cringe pero no cuando es de la misma marca te refieres lo peor es cuando es en historias porque tú tienes una historia antes del creador de contenido super casual y la otra historia no es es otra persona como que hoy sí cómo me gustaría hacer esto hoy tenemos cuando sale de la nada son cosas que pasan pero creo que tú como creador de contenido vas aprendiendo con el tiempo para hacerte respetar no el clave pero clave aprender a decir no el tema es los números también cuando yo creo que tienes un cierto numerado o sea cuando yo tienes unos números le puedes decir mira mano yo no hago esas cosas ¿no? y la misma marca decir ya ok podemos hacer esto ¿no? cuando eres más chico decirle como que no te vas a decir listo chao y te votan y también como que ah sí gente ahorita vienen dos marcas a pedernos una historia me vas a hacer acá polito o sea va a un tatuaje vamos a estar con dos uniformados un porrito claro me da la plata suficiente me tatúo acá claro o sea no pero ¿por qué? porque al final cuando eres creador y todavía no tienes ese por ejemplo creadores como Philly Philly puede decir no no quiero promocionar eso ¿por qué no me interesa? Philly de ha cambiado mucho la mentalidad Philly hace 3 años tuvo como este cambio de switch y Philly dijo ya estoy harto de estas cosas chao y listo si llegan estas cosas no quiero y de hecho yo ya a veces ni le aviso o sea es como ya sé que ya no quiere hacer esas cosas y ya no lo hace y punto y realmente solamente hace lo que realmente él quiere hacer y le interesa ok y al final te está recomendando algo que él sabe y él ha probado y como tú dices ¿no? y le gusta y sabe que es recomendable pero realmente son pocos los creadores que están a ese nivel de que su economía ya está tan estabilizada que no le importan esos tratos y normalmente tienes que chapar lo que venga ¿no? claro lo que tú dices hacerte respetar es importante también sí sí pero me he dado cuenta que las marcas respetan y valoran eso y créeme que ese es un factor para que tú a la semana siguiente puedas cobrar el doble y la marca te siga contratando claro claro porque cuando ven muchas marcas del mismo rubro en un solo creador de contenido se ve un poco un poco no les gusta un poco extraño claro claro entonces hay formas bastante orgánicas por ejemplo yo les voy a contar algo bien curioso yo trabajaba con un banco que tenía una campaña relacionada a la honestidad y yo en el guión que hago le digo mira aquí todos trabajamos de forma honesta así como yo haciendo este video por el que el banco me está pagando digo en el video uff y el banco dijo está huevón ¿cómo chucho se siente que estoy pagando? el de creativo del banco no puede ser el redactor creativo que me envió el guión estaba así como que no 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 está loco sí hubo una observación y fue como que mira yo soy bastante honesto con la gente y soy bastante abierto de hecho cuando una empresa me paga yo digo que me paga y que es una colaboración aparte de ponerle el hashtag publicidad además tienes que ya no puedes ocultarlo claro claro y yo soy bastante bastante cercano con la gente en ese aspecto pero cuando dije me van a pagar si era medio raro como que literalmente decir que me van a pagar me están sobornando para decir esto pero sí sí lo llegué a hacer fue una story fue una story de hecho en el guión del reel a lo que yo estoy trabajando ahorita haciendo este video y conectó o sea a la gente a la gente le gustó a la gente le gusta eso porque como te digo la gente ya sabe es que la gente sabe que te están pagando o sea no de la nada no te vas a poder de hablar del banco tal y su oferta de tal o sea es obvio o cuando a veces te contratan quizá habrán escuchado de eso y te piden la exclusividad la famosa ah sí con ellos dos no conmigo nomás claro claro y hay algunos que te pagan la exclusividad normal claro te pagan bien pero hay otros que no te piden exclusividad pero te dicen oye pero te he visto que estás con el otro si se quejan se quejan pero yo no pero por qué si estamos juntos entonces yo por ejemplo ahí cuando cuando me pasé eso con una marca dos marcas bien grandes era un grupo que tiene varias supermercados y cuál será y otra que también tiene supermercados y retail cuál será una me contrató para el lanzamiento de su e-commerce ya más o menos ahora y otra para una aplicación de recompensas y y cuando yo hablo con una de ellas una de ellas me dice no que mira o sea me lo dijo de una forma amigable pero yo agarre y le dije mira yo en redes soy una persona real y si yo un día voy a nombrar otras marcas y si yo el lunes veo que en metro hay ofertas me voy a metro y si el martes en vivanda me voy a vivanda eso es lo que hace una persona real una persona real no va solo a tu supermercado todos los días y alegre no pues no tiene sentido como vamos metro mejores precios siempre por favor ahora viene metro metro se está escribiendo hay días metro metro tengo una casa acostada en mi casa fácil no es broma los dos vamos a comprar un metro un metro vivimos cerca lo para que promocionen este speed a mi sale aplicación speed speed es la versión de metro de fácil o sea te traen del supermercado ok ok que mal nombre no me gusta speed se está un poco pero bueno podemos trabajarlo spid 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 o sea como tú pronuncias en inglés mira podríamos hacerlo funcionar contigo ya porque él siempre pronuncia mal las cosas en inglés yo soy perfecto para eso perfecto para promocionarlo hay unos guiones para la ya si es normal o sea las marcas ven y te dicen mano pero yo te estoy pagando claro porque estás hablando de este weón que fue y cuando yo le yo le di a entender eso a la marca me dijo ya mira te compro la idea entiendo yo le dije mira hagámoslo y vamos a los resultados porque si siempre hay un feedback claro todos decir mi link funcionó y todo eso hice las dos campañas para una el video funcionó excelente la comunicación fue buena que hasta lo compartía con sus colaboradores y el otro yo fui el perfil el año pasado que más gente les trajo por mis links y todo eso entonces funcionó perfecto porque la gente lo entendió la gente lo sabe y cuando yo publicé algo ya que es a mediano o largo plazo yo genero relaciones con marcas yo nunca hago nunca trato de aceptar un video no trato de aceptar más de un video varios meses de trabajo para que la gente se sienta que somos como si fuéramos uno y obviamente utilizo sí o sí la aplicación o el sistema o el producto claro eso es más o menos no sé cómo terminamos hablando es súper curioso ya tengo título en este capítulo los secretos de los influencers no escúchame nadie quiere hablar nadie quiere hablar de los influencers no lo hablamos pero justamente no sé si viste que vino Cholosoy y él nos ve y él vino o sea llegó a venir porque nos vio en otro con Jesús Alzamora lo mencionamos a él y dijimos sí porque está grabado con un celular hasta el culo y tiene un culo de visas como quejándonos y él hizo una historia como oh ¿qué fue? NG para aprender sobre contenido y al final te das cuenta que oye mira ya hay creadores que nos ven para ver cosas que hacer y que no otra vez de hecho en las preguntas de Instagram que hacíamos habían dos o tres oye ¿por qué no hacen como un curso workshop o algo para crear ese contenido? y si bien creo que si tenemos mucho conocimiento que hemos ganado no lo haría para hacer un curso falta el acá está yo soy el top no sé cuántos yo gano tanto es que tienes que tener un status para decir yo te puedo enseñar pero por eso gente traemos gente de éxito para que nos cuenten para que nos cuenten y le crean a ellos entonces podemos decir no que no somos el último mundo sino que hemos hablado con la gente que va a saber claro ya está ya está creo que creo que si les comenté o sea el estar aquí aquí sentado a mí me emociona un montón porque yo los veo también yo consumo todos los todos los episodios y es difícil porque yo todos los días sigo sintiendo que estoy como que viviendo en un sueño hasta ahora pasa la mayoría creo hasta ahora sí 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 o por ejemplo cuando 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 salgo salí a comer un par de veces con philip ya un bollito todo bien rico este y a veces estoy hablando con él y a veces se me ve el chip del que estoy ahora y me acuerdo del que estaba en el colegio viendo a philip en tech y se me activa ese chip y me emociono y es como que no lo tengo acá y es mi amigo entonces es difícil como que a veces hacer ese switchear eso de lo que eres ahora a lo que hacías antes o por ejemplo lo mismo pasaba estaba en una reunión y había una persona muy conocida es un mayor que yo tiene mi edad que era muy conocida y que yo lo seguía en redes y lo estaba viendo de rojo porque yo quería tomarme una foto con esa persona entonces yo me acerco así despacio como que voy a agarrar unos pancitos por ahí me acerco y como que lo tengo a mi lado y él se acerca y me dice oye te sigo ¿me puedo tomar una foto contigo? es como que no yo te sigo no 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 yo te sigo no yo te sigo es bien curioso vivir esto sobre todo porque creo que en casos como el mío que en un par de años he podido he podido crecer bastante porque hace dos años no estaba yo en redes pero pero sí es bastante bastante emocionante y bastante gratificante también siempre acompañado de la inteligencia emocional de saber que siempre tengo que seguir creciendo porque no puedes parar claro no solo no parar sino que a algunos les pasa imagínate que tú ahorita despiertas nosotros tenemos redes sociales y subimos no sé fotos en facebook y vemos que tenemos likes nos alegra no es algo que nos alimenta pero imagínate que un día despiertas y está verificada en una red social tienes casi un millón de seguidores tu forma de cero de ver las cosas cambia y algunas veces eso te consume claro en el sentido de que hay personas que veían que sus cinco primeros videos eran todo un crack creando contenido sexto séptimo noveno video treinta cosas sobre mí te voy a contar mi vida tal 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 y empezó a hablar solo de él solo de él y perdió el sentido ¿por qué? porque vio que tenía un montón de gente y se dejó consumir por eso ok y cayó entonces siempre tienes que tú mantenerte trabajando duro y como dicen los pies los pies son de tierra ¿no? para seguir para seguir trabajando pero sí ahorita que lo dices voy a citar una no me acuerdo dónde lo he escuchado o qué creador de contenido lo dijo pero decía que la clave voy a hacer algo con la cámara ahorita pero la clave de cómo usar el celular un creador de contenido es apuntando la cámara hacia adelante no hacia ti y de hecho voy a mencionar a un creador peruano que sé que te decía hace rato que es el pata de Funcenter Comics que yo no sé si tú lo has visto en TikTok que tiene su grupo que se llama Los Rufiancitos que me encanta y de hecho yo el pata lo conozco desde hace años desde antes que exista TikTok porque él tenía sus comunidades en Arenales que tiene un hijo que tiene su novia creo algo así no me acuerdo hace mucho no hablo con él porque yo antes trabajaba en el centro comercial de Arenales pero me encanta porque su contenido es uno tan natural dos él no habla a veces habla de él pero la gran mayoría es dónde está el que está haciendo el que está viviendo le cuenta su vida a la gente como si fueran historias es que la forma en la que te lo cuenta yo siento que es tan casual que conecta con la gente y ahí me encanta y ahorita todo lo que dices ahorita siento que al final no sé que el trabajo entre comillas de creador de contenido se ha vuelto tan vamos a decir superficial banal pero a la vez también es complicado también tiene sus complicaciones pero obviamente no sé no es como que una superestrella de Hollywood diga pucha no sabes lo difícil que sea yo siento que ahorita pasa lo mismo con los creadores de contenido que está en un estatus que la gente no sé como que uno los endiosa y dos como que también ya los trata como de lejitos lo cual es medio oye pero justo un creador que a mí me sorprende y justo rompe esa norma de no seguir siempre el trend y ser más únicos es como Johan todos están metidos en Twitch en la última serie de Minecraft todos metidos Johan está jugando un juego de hace 20 años y Johan con su gente 50.000 personas en vivo y él está jugando y es un tipo súper como que de él de su casa normalito no está loco no está así que vamos a ir a no sé cómo vamos a estar tanto no el pata tranquilo y la comunicación que él tiene con su gente es esa es como de somos causas yo no soy un ídolo de masas porque a veces creo que también es ese trato que tiene el creador con la gente que la gente se cree como que no que este man está por encima mío yo le tengo que hacer caso a él es uno más solo hace videos es que por ejemplo en el caso y Johan es curioso porque creo que mucha gente cuando imagina a alguien carismático imaginan a alguien sonriendo alegre pero no alguien serio alguien tranquilo también puede ser carismático y qué sucede yo creo que muchas personas y tenemos que hacer siempre ese contraste que no necesitas ser esta persona como que inalcanzable sino que venimos de un mundo en el que en los medios tradicionales como la televisión y la radio quizá sí hay este tipo de personajes y les cuento lo bien curioso que me pasó en Canal 4 creo un programa de espectáculos y hay una persona entrevistando entonces el lugar estaba con una música de jazz tipo de ascensor yo estaba comiendo mis quesitos en la mesa y se me acerca esta persona la persona estaba seria prende la cámara y aquí nos encontramos con no sé qué entonces ¿cuál es tu nombre? y yo Jorge ¿qué tal? ¿cómo te encuentras en el evento acá con ustedes? y yo le respondí tan lento que yo ya a los 5 segundos supe que eso no iba a salir que eso no iba a salir y me dijo gracias y cortó obviamente nunca salió pero se fue al costado y estaban unas personas que actúan en una serie hace como un par de años en Canal 4 prenden la cámara él empieza a hablar así y las chicas empiezan a moverse no había música ¿me entiendes? es que esa es la magia de las personas que ya están en el medio es como mira en el reportaje le ponen de fondo un punch un punch un punch le voy a contar algo a Infidencia DNG cuando hacemos el podcast de noticias los domingos y empezamos a hablar ¿quién se mueve? Philip Philip por ejemplo siempre estamos saludando él está haciendo los saludos y Philip empieza en esta silla y entra en segundo yo sí le he dicho a Philip porque Philip me lo ha contagiado a mí siempre me sorprende por ejemplo cuando Philip hace una foto o algo él hace como o sea como se ríe claro como para que la sonrisa sea natural la primera vez que lo hice dije como ¿qué le pasa a esto? pero luego me di cuenta ok es para que sea una sonrisa que de verdad se note y tú sabes que yo antes de esto yo organizaba eventos etcétera y cuando yo empecé a organizar eventos yo me di cuenta de un trabajo que antes yo no valoraba nada es el trabajo de un presentador un host un host un presentador gente es lo más valioso y difícil de encontrar que haga match con la actividad que tú estás haciendo y un buen presentador te puede llevar a la gloria o al diablo o sea y en verdad yo por ejemplo he contratado a n cantidad de personas cuando vean que alguien es host y de hecho hay personas que lo hacen bien normal y hay personas que lo hacen muy bien pero es como más allá de que lo puedas aprender porque creo que si es una habilidad que se puede aprender pero hay mucho que ya viene contigo no es algo que se aprende es parte de que ya te nace y tienes el flow y lo haces y así como tú tienes esa anécdota te voy a contar la mía que yo creo que la he contado antes en un podcast regular pero para mí fue con el Kakash una vez yo estaba en el centro comercial de Arenales y el Kakash estaba pasando por al frente yendo a una tienda que creo que es cassette porque tenía un trato con unos polos con esa tía y de la nada oye dice Kakash oye llámalo un toque Kakash vino tranqui o sea y dices hola gente que tal hola hola un gusto mano chévere te estoy hablando hace 7 años 8 años ese tiempo paso y uno de mis amigos le dice oye Kakash te puedo molestarle puedes mandar un saludo te puedo grabar un saludo para una amiga y claro claro dame un ratito entonces se volteó se quitó el polo ya se quitó el polo se lo puso así como si fuera el Juan y de lo que estábamos hablando así de caos hasta en segundos en dos segundos se convirtió en el Juan de los videos en el Kakash se convirtió en el Kakash pero o sea fue este no sé como si fuera Jim Carrey y te juro que mientras grababa el video uno que lo que estaba diciendo era un K.R. si mi pata estaba que no podía seguir agarrando el teléfono pero por detrás yo junto riéndome yo después me quedé asombrado de esa capacidad creo que fue la primera vez que la percibí en alguien tan achoradamente y Gerardo súper tranqui cuando hablas con él así de normal pata relajada tranquila a veces transforma es como tabrumo un poco también es como guau es que claro eso es parte del entretenimiento porque cuando yo vi esa escena en vivo literalmente sentí que estaba viendo una televisión en 3D ya me imaginaba la música en mi mente ya estaba la música y ahí pensé muchas cosas y dije ya bueno fue para un espectáculo todo eso pero si viene quizá alguien un amargo un contacto o algo tengo que yo tratar de ser más efusivo y mira te interrumpo de nuevo porque el otro día que viniste justo para el evento de TAPS justo hablamos de eso te comenté esto de tu cadencia al hablar que se han dado cuenta que Jorge es una persona como todo tu contenido es muy es muy tranqui es como que todo el mundo anda a 10 revoluciones y al tu comunicar tu vas a 7 no vas a 10 y me encanta porque es como que has encontrado tu forma de comunicar al final no te has adaptado a nada al final le has dicho es que así yo hablo así diré mi mensaje y quien me quiere entender y ver que me vea y ya está o sea yo no recuerdo si a ver creo que también me ha salido en TikTok hace tiempo pero no recuerdo haber visto un video diferente tuyo no sé si antes desde el primer video que hiciste estaba así porque a ver yo me acuerdo TikTok de ti cuando empezaste a hablar de marcas peruanas ya que creo que ese fue uno de los primeros como que trends que hiciste tuyos y que empezaste a hacer uno tras otro y pegaron claro antes de eso que hubo eso eso fue lo primero sí ya desde ahí yo te veo tres videos antes que resumía tres leyes que habían salido en pandemia pero luego hice un video de empresas peruanas porque yo exploraba lo que pasa es que yo es bien curioso porque yo cuando tenía cero seguidores capturé la pantalla y entré en mi facebook personal y dije gente voy a documentar mi proceso de creación de contenido en TikTok y sabía de cuánto estaban dos mil seis mil seguidores y siempre decía he subido dos videos he encontrado que ese de empresas peruanas la gente lo comenta mucho y lo comenta en el sentido de uy no sabía que era peruano voy a comprar ahí así que le metí full empresas peruanas en un mes llegasen mil seguidores en TikTok y en dos meses y en un año ya ¿cuántos seguidores tienes ahorita? justo ahorita tengo 999 mil 900 escúchame ya hay que celebrar el millón ya por favor ya pero o sea cómo funciona tu TikTok porque o sea vas subiendo tus videos y la nada pasas a hacer un montón de contenido de Mobile Legends de la nada y le va bien o sea nosotros hacemos eso 200 views probablemente es curioso porque Mobile Legends buscaba a un creador de contenido gamer es que como te digo esto de adaptarse me ha ayudado un montón de hecho va a parecer raro y poco modesto pero para agencias de afuera yo soy el cripto influencer más grande del Perú es que no hay nadie más que hablar claro quien más habla de cripto Osito Lima no habla de cripto no 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 él tiene lo de Axie pero no habla de cripto no habla de tecnología y yo ahora dije no creo que sean equivocados debe ser el tercero entonces estaba averiguando y no personas que hablan de eso son o para vender cursos nadie como experiencia y digo verdad en cripto es el más grande en Perú aunque ya no hablo mucho de eso hablo poco pero si tengo inversiones ahí pero entonces me he adaptado a que a poder convertirme en eso entonces volviendo al tema de Mobile Legends nosotros yo tengo una relación directa con TikTok o sea conversábamos bastante y TikTok a veces contrata a creadores para campañas para algunas campañas entonces salió esta campaña de Mobile Legends y donde buscaban a un creador de contenido en redes en TikTok que pueda hablar de un videojuego que es Mobile Legends Mobile Legends en Perú es el país donde se juega más Mobile Legends por ejemplo más que Bolivia más que otros países en Latinoamérica en Latinoamérica claro en Latinoamérica y no solo que juega sino también que consume bastante que gasta bastante en Mobile Legends acá los micropagos están al orden me sorprende teniendo la competencia que es Dota es que se parece mucho a Dota a mi me gusta mucho Mobile Legends porque se parece a Dota no sé si deba decir esto por el tema de Mobile Legends con Dota pero o sea se parece porque es del mismo género claro es un MOBA más se parece a LOL en realidad está más inspirado en League of Legends claro obviamente es por el estilo de juego porque puede estar en tu celular en tu cama jugando entonces yo hago un video invitando a que postulen esto de los 10 mil 10 mil dólares al mes que te pagaba Mobile Legends por hacer contenido y el video que yo invito se hace viral y entre en la campaña de los videos que deben hacerse virales y yo gano el contrato el contrato por eso yo tenía que hacer videos todos los días el contrato era de 10 mil dólares era un reto claro un reto contrato de 10 mil dólares todos los días estoy viendo un video jugando entonces es ahí donde yo entro más con los videojuegos y ahí todavía la gente no sabía que yo jugaba a Dota todavía no lo comentaba de ahí recién fue que lo comenté y ya tengo más gente que juega a Dota y en la mayor ya me di cuenta que sí me había posicionado bien ahí pero sí o sea también tengo estos episodios de Mobile Legends también tengo una época donde hablaba de comprarme un carro eso también lo he visto mucho que hace que cuando como decía en la impresora es como vamos a comprar esto he probado este he probado el otro te recomiendo este pero es chére porque no es uy hoy día mis amigos de marca china que no voy a mencionar me han mandado este celular está bravazo tiene esto esto muchas gracias si no es como que me quería comprar un fono me he comprado este te cuento qué tal está y es como tú como consumidor lo ves y no es ok no es propaganda es un brother que de verdad lo ha probado y de verdad me está contando cómo es su experiencia con el producto si este año se va a comprar una laptop tiene que ser ASUS así que ya saben compre bien compra ASUS pero hay una desventaja de eso que por ejemplo a mí me encantaría trabajar con muchas marcas de tecnología porque muchas de ellas tienen esta dinámica de trabajo de prestarte productos claro el tema está en que uno si te prestas si quieres sacar un contenido y sacas un contenido muy negativo como tú dices ya con ellos ya fue claro y lo otro es que muchas veces te dan un tiempo que tú no en el que tú no puedes probar ese producto entonces yo gasto mucho en comprar cosas por ejemplo de las cosas de la casa y todo eso que quería buscar todo lo he terminado comprando porque dije quiero tener la libertad de hablar de las distintas marcas que estoy comprando y eso como te digo hace que otras marcas vean me interesa y ven a ti como una inversión más que como un medio de tecnología pero tengo esa ventaja de que no tengo muchas marcas detrás mi gran problema con eso de que te prestaban nosotros al comienzo hicimos bastante contenido de celulares y mi único gran problema era que o te lo prestaban como ya eras el tercero en la cola y ya tres ya habían sacado contenido de ese celular o ese celular ya había salido en China o en Europa hace un año y era como el ritmo de salida de productos tú entrabas a YouTube y ya habían videos de hace un año sobre el equipo entonces decías escucha ahora mi video quién lo va a ver y ya lo hacías y ya no tenían impacto ni para los seguidores ni para la por un lado era fácil de hacer porque te veías tres videos y ya tenías toda la info entonces era como las datas en verdad era luego ya probar un par de cositas y listo pero era eso sentías como que ok estoy haciendo un contenido que lo está haciendo chorrocientos millones de personas ya en YouTube y es como se siente vacío se siente como ya cuando hice el cuarto quinto celular ya era como que ya no sabía qué decir en plan si tiene la misma cámara el mismo RAM que el anterior o sea pero hay un creador que a mí me gusta mucho y yo lo tengo como preferencia y algún día quiero acercarme a lo que él hace que es Nico Nicolás Fishman de Sembra Pixel todos los videos capo no me importa si es uno de esos amplificadores de sonido de tres mil dólares que él hace yo lo veo completo por la pasión que pone y las cosas de cómo cómo lo cuenta cómo lo cuenta tú te quedas ahí viéndolo y yo digo no no de hecho quiero hacer un podcast y lo voy a hacer con el formato con el que sale con el editor no me acuerdo el nombre del editor cuando se editar así me dio en 21.9 porque me gusta mucho siempre lo tengo como referencia y él por ejemplo sí prueba distintas cosas y él tiene el talento de decir algo nuevo en un equipo por ejemplo habló del último equipo de Samsung y los comentarios eran no sabía que tenía tantas diferencias con el modelo anterior mientras que un video de ese mismo producto de otro creador de contenido te cuentan lo mismo antes un comediante yo hablaba de tecnología decía es lo mismo de siempre ¿me entiendes? entonces ¿qué importante es tener estas referencias que sí hablan? porque es un brother que sí sabe y te dice no porque este tiene un procesador que ahora lo hacen acá en Taiwán que no sé qué en base a este y tú dices ¿cómo sabe eso? claro y sí igualito que Linus que Linus te dice y te pone la data y tú dices Dios mío han hecho 10 pruebas con el procesador y al final es eso al menos la gente que sí le interesa ese contenido es como te da un plus que te dices ok este brother sí sabe lo que habla igual es contenido que cuesta mucho trabajo hacer me tomaría todo el día y como yo estoy mitad de mi tiempo creando contenido y mitad de tiempo con collab con la empresa entonces no es que tampoco pueda dedicarme a hablar solo de tecnología porque también tengo contratos con marcas de inversión contratos con marcas de recompensas ¿no? claro 28 es menor que nosotros de hecho yo acabo de cumplir 28 ¿qué pasa? ¿cuándo? menor que yo ahorita es marzo ahorita es unos días yo en febrero este ¿cómo te animaste a crear contenido? entiendo que tú antes trabajabas en un trabajo formal ¿qué cosa estudiaste de carrera? yo estudié tengo estudios de ingeniería de software en San Marcos me quedé en el séptimo ciclo pero fue medio adrede o sea yo ya sabía que me iba a quedar más o menos ahí porque yo quería estudiar experiencia de usuario que es una carrera es una carrera muy demandada que la gente no me entiende no me cree cuando en uno de los últimos videos no sé si vieron que yo conté cuánto ganaba imposible que tú ganes eso mis mejores amigos más cercanos ganan el doble de eso que están normal trabajando de su casa para Estados Unidos pero mucha gente no lo entiende y seguimos con la con la con este con este prejuicio de que necesitas un cartón de una universidad no solo el bachiller sino necesitas su titulación sino no que va a decir tal 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 que es tal que el hijo de tal si lo hizo y tú no yo empecé a crear contenido desde antes de las redes en qué sentido si tú entras a mi no bueno no sé si puedas entrar porque espero si tú entras a mi facebook del año 2017 2018 vas a encontrar los textos como si yo los hablara como los hablo en los videos de ahora como un blog ya lo hacía obviamente me veían 10 personas 10 personas cuando yo empiezo a trabajar como consultor de innovación eso sí nunca he tenido un solo trabajo siempre he trabajado en dos cosas en paralelo he trabajado en una empresa a tiempo completo de 9 a 6 y de 7 a 11 de la noche trabajaba en otra cosa TikTok yo lo considero un emprendimiento TikTok ha sido mi octavo emprendimiento los 7 anteriores fallaron por completo entonces siempre yo hacía algo aparte de mi trabajo como consultor pero llego a trabajar como consultor porque yo estudié ingeniería de software en San Marcos porque mi referencia era no sé si se han visto pero Android antes del material tenía lo que era este diseño medio negro con sus rayitas azules ya el diseño el padre del diseño de Android se llama Matías Duarte y es un ingeniero de software chileno ya el que el que puso las bases de lo que es ahorita el diseño en Android y yo siempre lo admiraba y dije voy a ser como él voy a diseñar aplicaciones pero voy a estudiar primero ingeniería y luego el diseño que es lo que él estudió yo voy a estudiar ingeniería de software luego iba a estudiar diseño y luego iba a estudiar psicología entonces estudio los tres años de ingeniería de software en San Marcos aprendo todo lo básico de programación entro un poco a máquinas de estado que es la primera parte de inteligencia artificial pero de InnoVimas y luego me voy a estudiar a un instituto diseño de experiencia de usuario y ahí donde yo en el primer año del instituto yo ya tenía experiencia trabajando con unos amigos diseñando aplicaciones y ahí es donde me llama una empresa a una consultora española para trabajar con ellos y luego me llama Alicort esta empresa es empresa grande que también la gente no me cree me dice no que seguro fue por Vara que seguro lo has intentado no yo no postulé ellos me llamaron porque ya habían visto que yo dictaba charlas también de experiencia de usuario me habían visto ahí vean que tenía 22 años está contratado y me contrataron así entonces todas estas cosas que yo aprendía quería compartirlas quería compartirlas pero por el trabajo quizá no se podía no había una herramienta un espacio para poder hacerlo y qué decía yo yo llegaba al trabajo y conversaba mucho con mis amigos tanto que había como que una media horita que yo me ponía a hablar y les contaba algo como si fuera un narrador de cuentos en el trabajo empieza la pandemia y ahí es donde muchas personas empezamos a crear contenido y ahí empiezo yo también empiezo a crear contenido de cosas interesantes o cosas que pueden ser aburridas pero se las resumí en un minuto para que estén interesantes y así fue que fue evolucionando mi contenido y todo lo que yo mencionaba era cosas que ya había conocido cuando yo hablo de empresas peruanas en un minuto esa información la tenía de hace años porque yo soñaba con que algún día existe un programa de televisión que vaya y visite las fábricas de las empresas para que cuente las historias porque son historias increíbles oye, ¿siguen haciendo eso? ¿siguen llevando a los niños a conocer la fábrica de Incacol? Ah, yo nunca hice eso acá pero en España sí lo hice oye, fui a la de Coca-Cola a la de Bimbo Es bonito vivir de niño la verdad yo creo que Es locazo Es locazo Te abre la mente No, en el de Coca-Cola en España incluso ellos en la fábrica tenían un cine y te ponían como así como en Jurassic Park cuando llegan y les ponen y les ponen tu peliculita de cómo se creó Coca-Cola que no sé qué y tú lo veías y en verdad toda la experiencia, ¿no? Creo que ya no se hace mucho eso pero esas historias como te digo las tenía de tiempo y ya yo las suelto en TikTok el 95% de personas que actualmente me siguen son de Perú entonces no me siguen de otros países no me he podido expandir entonces ya sí Eso ya es otra liga ya normalmente Es difícil O sea, que tu contenido cale en gente que no es de tu país ahorita es bien difícil sobre todo porque los algoritmos están muy localizados al país o sea, normalmente a ti si tú estás en Perú así seas de otro país te va a mostrar contenido de Perú si estás en Chile te va a mostrar contenido de otros chilenos o sea, tienes que realmente hacer videos muy diferentes y virales para que tu contenido O juntarte con gente con comunidades de allá O juntarte con comunidades de otros lados y que te jale para ese lado Claro, claro ¿Qué es bueno para ti como creador porque creces en comunidad pero en el lado comercial ya no es bueno No es tan fácil Claro Porque, por ejemplo yo ahorita que gestiono influencers para algunas marcas si una marca tiene menos del 60% de Perú No, no, no Un creador Un creador Claro No se puede no se puede considerar para la campaña porque ya pierde foco Claro Pierde foco Entonces es un poco de estos dos o me quedo en Perú o continúo Y decirle no, haz que lo siguen pero no sean el extranjero De hecho, nosotros tenemos varios Es que el tema del extranjero claro, te sirve por ejemplo en temas de CPM o sea, de pago por vistas en las plataformas bravazo porque de hecho en otros países pagan más que acá pero el tema publicidad es con marcas acá es eso que las marcas dicen Tiktok no paga todavía por publicidad No, Tiktok no por publicidad Ni pagará Ni creo que paga Espero, espero No, no creo Viendo algunas cositas es probable Él tiene insights Es que ya YouTube yo en dos años YouTube con sus shorts yo creo que sepulta Tiktok Es que mira Es más un tema de legislación lo de que no se puede guardar en Tiktok Porque se podría cobrar aquí O sea, no sé si se han visto la cantidad de marcas que ahora publicitan por Tiktok Claro Y el creador ¿Qué? No nos está llegando nada No, eso es pendejo de Tiktok No, pero por eso te digo que al final shorts o sea, shorts yo no sé ¿Tú subes shorts en YouTube? No, muchos Ya, nosotros o sea, los últimos tres meses se ha triplicado Es más, hemos pasado de 20.000 a 60.000 a 400.000 reproducciones En tres meses En tres meses Shorts subiendo lo mismo que subimos a Tiktok O sea, si ven nuestros vídeos normales tienen, bueno, algunos unos más que otros pero tienen las mismas vistas de siempre Sí, y de hecho esto viene desde que ya pues YouTube está monetizando Shorts O sea, y obviamente pero ahorita llegan centavos, ¿no? Pero espérate que eso sigue escalando Sí, sí O sea, ahí va a seguir llegando Genial, sí Es interesante porque, porque o sea, no sé si se habrá visto, pero muchas marcas cuando me dicen ya Jorge, una campaña ya, creadores de Instagram y TikTok y yo y Facebook y YouTube y Twitch No sé por qué las marcas ahorita piensan no es por criticar alguna marca pero que ya no hay gente en Facebook ya no hay gente hay un montón de gente Facebook sigue siendo la principal red social y plataforma del Perú lo sigue siendo Sí, la que mejor paga La gente sigue estando ahí De hecho, a nosotros como creadores cuando un video se hace viral en Facebook es donde más se nos paga porque hay más gente Claro Por eso simplemente porque hay más gente Sí Ahora, si me dices es que hay gente no sé, pues hay más tíos ¿no? Hay más gente mayor Sí hay más gente mayor Ok, en Facebook sí hay más gente mayor Depende de qué promociones Claro, claro Pero si tu target está de 40 para arriba o sea, de hecho TikTok Facebook es Pero claro si son chibolos TikTok, Instagram Si son chibolos y Facebook si no es No crean ¿Tú crees? No crean Yo tengo No, al revés Tengo datos de que Ojo, en TikTok hay bastante tío mayor De que TikTok es la aplicación preferida por ejemplo de la tercera edad en Perú No, no, no digo que no haya No digo que no haya Digo que hay más en otro lado No, te acabas de decir que en TikTok es preferida Tercera edad Tercera edad de 60 para arriba El último estudio de Ay, ¿cómo se llama este? De social Hay una empresa internacional que lanza sus números todos los años de uso de redes sociales y que de hecho ya nos incluyen a nosotros hace tiempo O sea, igual Facebook seguía primero en sus rankings De uso De uso Ojo No estoy hablando cantidad de usuarios Estoy hablando uso Uso real de usuarios en el país Hay países que ya ni abren Facebook Claro Porque sí Facebook en otros países Hay una empresa que hizo un estudio no público porque era para una campaña de ellos que ya pasó un tiempo suficiente Lo quiero saber si puedo O sea, no mencionas la empresa, ¿no? Ya, puya y menciónalo de ahí te vas por si acaso oye chicos esa parte que dije eso, sáquenlo Está perfecto Perfecto Que hizo un estudio de hecho yo de la mano de una empresa de telecomunicaciones Bueno, no sé si han visto pero ahorita las operadoras han puesto que TikTok también sea gratis Así como WhatsApp Ah, sí ¿TikTok es gratis? Sí, TikTok es gratis WhatsApp, TikTok Y Facebook Claro, y Facebook Y muchas personas instalan TikTok antes que Facebook Ya no instalan Facebook instalan TikTok ¿Y qué sucede? Tú ves ahora el Metropolitano en Bustos Todo el mundo está de 50, 60 años pasando su dedito Pasando su dedito Sí, sí, sí Entonces eso es algo que ha hecho que solo algunas marcas tienen acceso a esto pero ya saben que la red para todo tipo de edades es TikTok Ahorita es TikTok Sí Entiendo que Facebook sigue teniendo una comunidad de gente pero lo que entendería o como lo interpretaría yo es que el crecimiento en Facebook se ha desacelerado un montón Sigue habiendo gente pero ya no más Ah, claro Y el crecimiento de TikTok Sí está Pero la otra es la publicidad en TikTok funciona mucho menos y el nivel de conversión de TikTok es bajísimo O sea Publicidad pagada Claro, claro O sea, los anuncios que te salen son mucho menos eficaces Uno promocionando en un video algo Uno promocionando Si no los que tú estás cruelmente sale un anuncio Eso es muerte y destrucción eso no sirve Eso sí está demostrado Yo los odio odio cuando me salen publicidades Claro, es que escucha que tú cuando te quedas viendo un anuncio Sí, eso sí no soy O sea, alguien tiene que pensarse muy bien el cómo hacer un anuncio A la ninguno Me sorprende además que muchas marcas peruanas cuando al menos que yo hice sus publicidades no sé si las ponen las pautean mucho tiempo pero de la nada son trens A la misma te sale No, y son trens que además tienen 20 años ya O sea, es como Estás haciendo todavía la de chino Mano, ese ya murió ese tren ¿Qué fue? O sea, es como lo ves y dices ¿Por qué? Por eso te digo no sé si lo han mandado a producir hace dos meses ¿Por qué pasa eso? Porque la agencia en su momento lo vio se lo mandó pero la burocracia Claro, claro Lo han aprobado El círculo de aprobación cuando ya lo aprobaron Ya murió el tren El tren ya está más muerto Pero ya ¿Qué va a hacer la agencia? Es como Ya Mano, ejecuta porque si le vuelve a mandar otro va a volver a pasar el mismo caminito Mano, es horrible Sí, pasa mucho Sí, ese tema de hecho es creo que el principal para los creadores de contenido que nos dedicamos creo que al 100% de esto es lo que tú dices es el principal obstáculo impedimento que felizmente poco a poco ya está cambiando pero creo que va a cambiar más de la mano de los creadores Si les cuento un ejemplo bien curioso una marca de tarjetas estaba sacando su tarjeta y daba cashback una recompensa por sacar la tarjeta Bueno, ya sabrán que es porque les voy a contar el caso Llega justo en esa época la venta de entradas del concierto de Bad Bunny Yo hago un video yo le propongo a la marca hacer un video sobre Bad Bunny Ya mi primer video de la marca iba a hacer eso y la marca me dice perdón Jorge acá están las directrices somos una marca tal somos una marca joven ¿me entiendes? Nuestra misión visión Nuestra misión visión y propuesta Estos son las directrices ese es el guión base te dicen guión base pero tienes que hacerlo tal cual No, pero en este caso la empresa será flexible y tuvo fe tuvo fe porque a Ray le dije ahorita estamos con todo lo de Bad Bunny tu tarjeta da el cashback necesario como para que la entrada de Bad Bunny te cueste 20 soles le digo tenemos que hacer esto Jorge, pero las estrategias las armamos cada trimestre que es lo que tú dices las estrategias las armamos cada trimestre no podemos nosotros cambiar este guión porque esto ya estaba pactado por esta fecha porque ya tenemos ya agarré y le dije mira hagamos algo este video la única vez que lo he hecho y le pongo de yapa es un mal ejemplo nunca de yapas si eres creador no de yapas cobra todo lo que pasa es que a mi me dan 120 soles por cada persona que activa la tarjeta ok este y escúchame es buen dinero eso o sea mil personas muy bien le lleva la quiebra esa empresa si escúchame y yo le digo te olvido gratis porque lo que yo sé que voy a ganar es con la con la con el con el con el claro a ti te convenía claro y yo había hablado yo de la tarjeta porque yo la usaba ya tiempo ni bien salió la tarjeta yo la usé a los meses la empresa ya empieza a contactar influencers entonces ya yo iba a hablar obviamente con mucha autoridad de la tarjeta porque yo ya la usaba y cuando le meto el tema de AdBone le digo no te voy a correr seguido por favor apruebame el guion nomás o sea no te quejes claro dime que que está bien ya mira yo no lo lisuras no hablo nada fuera nada fuera de lugar hago el video tengo no es que se me voy a demorar buscándolo hago el video y y en mi celular me digo no 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 es un video privado donde yo capturo pantalla de lo que pasaba con mi celular en ese momento me llegó me llegaba se publica el video me llegó un mensaje que decía Jorge Eduardo ha utilizado tu código para adquirir la tarjeta de crédito pasó un segundo y cada uno era hasta ciento cien soles cada dos segundos recibía una nueva una nueva este y gracias a eso hasta hoy Jorge no tiene que volver a su trabajo no ya ya mire ya es su propio su propio jefe no 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 que sucede voy a ser bastante claro con eso y lo he comentado también en algunos live con la gente recuerdo que esos dos días millón y medio tres días mil personas se registraron mil doscientas por ahí que es como un diez por ciento de las vistas que tuvo el video que tuvo un millón y medio no sería uno por ciento uno por ciento perdón lo que claro lo que pasa es que fueron como seis mil que usaron mi código pero no a todos la prueban a una tarjeta de crédito porque recuerda que es una tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito si te encanta nuestro contenido tenemos mucho más en el premium de nuestro canal tenemos tres categorías la primera es ciudadano por 15 soles tienes acceso a todo nuestro contenido exclusivo para miembros el gramo de acá el básico creo que está como 10 soles no sé cómo ha subido con el COVID no el precio ah ya no 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 la época ¿sabes cuál? este no y si nos quieres mucho también está el de 40 que son los regidores que tienes acceso a un whatsapp donde estamos todos nosotros todo lo anterior y unas cositas extra y si nos amas si quieres compartir más con nosotros presencialmente tienes conquistador que cuesta 100 soles y periódicamente tenemos eventos para encontrarnos y compartir así que te esperamos en N G o sea tú sabes el código referido para postular a la tarjeta digamos claro y solo algunos aceptan de acuerdo a sus claro su historia crediticia ya entonces yo tenía se ponió el presupuesto del semestre por supuesto no 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 y y y ese y ya a ver lo he dicho lo he dicho alguna vez esos tres días fueron como 104.000 soles claro ya 104.000 soles no sé si me ha mareado la pantalla se mueve así ¿no? sí no la mires no la mires que te marea si la mires te marea feo qué fuerte qué fuerte ya y ya tú ves 100.000 soles en ese momento ya en dos tres días por un tiktok por un tiktok ojo por un tiktok 100.000 soles no pero ojo esos códigos ese negocio es gotic ese hack ya lo sabés hay mucha gente que lo ha utilizado sin ser creador de contenido en otros países los códigos de referidos hay creadores de descuentos que hasta hoy se ganan al mes sus 15.000 dólares por su código de Uber Eats o esas cosas de hace dos años que te hablo y y es así porque la empresa también gana ¿sabes por qué? porque hay algo que se llama el CAC que es el costo de adquisición por cliente que tiene todo área de marketing maneja esto el costo de adquisición por cliente es lo que le cuesta a una empresa que este cliente consuma tu CAC tiene que ser menor a tu lifetime value tu lifetime value es lo que gasta la persona contigo entonces si yo sé que esta persona con mi tarjeta de crédito me va a dar a mí con mi ingreso mil soles yo obviamente voy a invertir 100 soles para que sea mi cliente claro entonces ellos invertían 100 soles por cliente y se registraron mil pues entonces eso por ejemplo le dio confianza a la marca en mi persona para seguir trabajando conmigo hace dos años eso fue hace dos años y eso me dio el dinero como para para hacer algo interesante pero ahora ¿qué pasó con el dinero? y eso también viendo Sunat ¿para mí? no ¿para mí? no no todavía no me hubiera gustado que quede en Sunat pero hice una inversión en una criptomoneda que en teoría era estable no no sé si recuerdan no sé cuál de todas pero ya imagino no 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 lo que pasa es que hay dos criptomonedas las criptomonedas que se mueven todo el rato que es como Bitcoin claro pero ¿cuál? y esa por ejemplo a mí me estresa a mí no me gusta esas porque no me gusta estar estresado pero hay las estables como DAI UST Luna ah ok entonces yo invierto tengo buena parte de mi dinero en DAI pero agarro y el dinero lo pongo en UST UST era una empresa que se llamaba era la de Luna era la que estaba amarrada de Luna que estaba amarrada una empresa que ese fue el crash anterior de Crypto el crash más fuerte y el crash del 2020 felizmente no no cuando cuando veo los videos yo siempre hablaba de DAI que hasta ahora se mantiene felizmente no hice un video de Luna claro porque si no hubiera sentido mal yo el dinero agarro y como daba buena rentabilidad lo pongo en Luna todo ese dinero que te conto todo ¿no dijiste ya un poquito para mí? lo pongo en Luna y yo recuerdo y eso nunca me voy a olvidar un lunes me voy a un chifa con Kat con mi enamorada y al 1 de la tarde me sonaba el celular me suena el celular yo tengo todo apagado hasta la vibración pero sonaba y yo seguía comiendo ¿no? ya seguía comiendo veo mi celular y veo que un grupo de criptos estaba hablando un montón o sea que raro que habrá pasado veo y dice esta criptomoneda valió un dólar y siempre va a valer un dólar ¿ya? ahorita ha bajado a 0.998 y yo era como que una alerta a todo el mundo veneno y yo era como que eso ha pasado con algunas otras monedas ¿no? luego terminó terminó de comer ha bajado a 0.995 eso ya ha pasado casi nunca reflacto guardo mi celular tomo el taxi para mi casa llego a mi casa veo y la moneda estaba en 0.7 lo que valía un dólar estaba en 0.7 veo mi cuenta y en menos de 2 horas tenía 20.000 soles menos y yo era como que no yo mantuve la calma ¿joldeaste? mantuve la calma no acá ¿ajoldear con? poker face agarré y dije no a ver hay que ser inteligentes en estos temas voy a seguir mis propios consejos voy a mantener la calma y todo eso y empiezas a trabajar así a full porque estaba estaba trabajando pasan 3, 4 horas eran las 8 de la noche ah ya me acordé me puse a jugar Dota no tú sabes que tú sabes que cuando juegas Dota ya era de noche tú sabes que cuando juegas Dota no puedes atender tu celular no puedes tienes que estar así porque revives ya tengo que estar al tanto todo el equipo estaba jugando Dota juego dos partidas ¿ya? y acabo 8 me acuerdo claramente acabo 8 y 30 a mí no es un celular veo mi celular 0.10 0.2 ¿what? cada uno de mis dólares valía 20 centavos chicos el final de la historia es que Luna o esa manera terminó valiendo 0.00000000087 y nunca volvió sí no ahorita sí abajo sí no nunca volvió sacaron una Luna Clás escúchame o sea perdiste los dimensiones perdió 5 millones de dólares igualito recuperé 11 9 mil soles 10 mil soles ¿cuándo vendiste? o sea ¿cuándo estaba en cuánto? no me acuerdo ni me quiero acordar pero terminé perdiendo como 70 ¿y sabes qué es lo curioso? ¿sabes qué es lo curioso? ay Dios mío por eso no me meto esas cosas a mí me da algo lo peor es que yo odio las criptomonedas que se mueven así como Bitcoin yo Bitcoin no me gusta invertir yo invierto solo en estables que se quemó una rentabilidad buena pero esa era en teoría estable y fue recuperé todo eso pero lo peor de eso es que bueno y eso sí es algo bastante bastante personal eso fue un lunes ajá yo un domingo con ese dinero como había como había no era como un dinero planificado claro te llevó porque yo yo dije voy a comprar un auto y ahí es justo porque les mencionaba lo de los los videos de de auto yo le iba yo iba a regalarle un auto a mi a mi a mi enamorada porque era un modelo que a ella le gustaba y todo eso el día domingo yo voy a la concesionaria y le digo sí mira vas a comprarlo ahora sí voy a comprarlo ahora pero mejor mañana te hago el pago todo esto porque ahorita lo tengo en en criptos y tengo que pasarlo a mi cuenta lo iba a pasar esa misma noche claro tú volvías y te lo pasabas para ver si sacabas aunque sea un poquito más no no ya sabía que tenía la rentabilidad esperada porque al mes ganaba como que mil soles por tener el dinero claro por la cantidad y este y lo iba a sacar y el lunes pasa eso entonces el lunes agarra y me llama el de la concesionaria ¿qué fue? porque ella me había reconocido me dijo ya hacemos videos y te regalamos las lunas te regalamos ya estaba todo planificado porque iba a hacer una entrega ahí mismo y iba a grabar todo no tengo la plata no tengo la plata ¿qué ha pasado? no lo entenderías le dije sería muy difícil explicarlo sería muy difícil explicarlo no lo entenderías le dije y así y así este por eso es que yo soy bastante cauto también ahora con el tema de las criptas invierto en un estable que es DAI que es ahí donde tengo la mayor cantidad de dinero y si tengo dinero en Bitcoin y eso es reserva para de acá a 20 años pues no ya no lo voy a combinar con pero si si esa que tú dices la DAI empieza a bajar ya no la piensas o si ya no jodeas ya no es que felizmente tengo mucho menos mucho menos de 100 mil soles pero no difícil que lo que pasa es que ojo esa es portada perdí 70 mil soles en Bitcoin mira hay que pensarlo porque es eso no lo es 70 mil es que la plata la gente de plata dice este concha su madre ¿cómo vas a perder 70 mil soles? no pero a ver escúchame a ver dentro de todo es que si es que no a ver y te voy a decir algo la gente que invierte en bolsa lo entiende pasa si cualquier persona que haya invertido en algo sabes que el riesgo de perder siempre está ahí en cualquier negocio que tú hagas el riesgo está ahí o sea claro tú que estás ahí sentado en tu PC que huevón perdí 70 mil soles pero en verdad tú que inviertes en ítems de lota es que no no hermano o sea cualquier negocio todo es más no cualquier todos los negocios toda inversión tiene un riesgo toda inversión tiene un riesgo y obviamente tú sabías que eso era arriesgado y ya está mira felizmente no era a ver era buena era buena plata pero no era plata que tú decías ya con esa plata tengo que pagar esto esto felizmente el problema de lo que ha pasado gente cuando inviertan estas cosas como ha hecho acá nuestro señor Jorge es de que háganlo con dinero que no sea primordial para ustedes que si es un dinero que pierden lo perdieron y ya está no va a pasar nada en su vida claro el problema es cuando hay gente que hasta se presta plata eso ahí la caja claro cuando te prestas dinero porque tú piensas casi invertir en un buen negocio pero no está ahí si no porque qué triste la gente que invirtió en bitcoin y perdió su plata porque no les dio el tiempo a que bitcoin reviente no pero escúchame tú dije yo te conté que mi amigo que a mí me metió y me enseñó de criptos él en la caída anterior que fue cuando bitcoin cayó a 3000 dólares hace 5 años él ya tenía tiempo estudiándolo y cuando cayó a 3000 él dijo él se prestó plata dijo ok ahora es momento de comprar pero porque él sabía y compró en 5000 y bitcoin llegó hasta 65 y adivina él sigue sin vender lo sigue teniendo ahí es que él es como bitcoin no va a volver a estar 5000 dólares y de hecho de eso él ha ganado mucha más plata y ha invirtido en todos los otros proyectos y en muchos también ha perdido pero es parte de es parte de ese mundo estar ahí de meter salir entrar salir o sea en cual fue un momento un poquito más álgido ahí fue y ahora que digo en los videos que digo en tiktok el día siguiente claro gente pero dijiste eso fue como gente perdí tanta plata hice un video hablando de la situación y yo en ese momento dije este es mi fin como 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 inversionista financiero ah tú creías que la gente iba a decir Jorge yo invertí en esto siguiendo tus consejos claro pero algo que la gente ya entendió en la mayor parte de gente que me sigue es que yo no recomiendo yo comparto mi experiencia claro claro y siempre trato de decírselos no me dice no entonces pero que haces video entonces de que hago video no si no te si no te cuento como me está yendo a mi no entonces no recomiendes y yo ya te digo no te recomiendo pero te voy a contar como me fue no claro no es úsalo es me hayan usado me ha pasado esto quieres mira este otro grabar está usando el otro así que míralo entonces la gente no entiende eso y al día siguiente agarro y me sorprendió mucho la gente porque recibió mensajes largados y dije me dice Jorge he visto lo que ha pasado con Luna yo sé que tú porque yo mostraba ¿cuánto tiene mi cuenta? 100 mil yo sé que tú has perdido más así que lamento mucho y espero que no te haya afectado mucho esto felizmente recibí mensajes mensajes así ¿no? oye ¿y al final te afectó? justo cuando le conté a Filip le dije en ese momento la madre ya sé por qué Filip no quería saber nada escrito lo traumaste en ese momento sentí que tenía físicamente un corazón o sea yo digo en broma ¿no? pero cuando yo vi cuando vi que bajó no cuando ya vendí y recuperé solo el dinero sentí un dolor aquí literal como si como si fuera cuando uno piensa en puta madre lo que podría haber hecho con esa plata es como lo peor es que tú mismo te autosabotabas claro claro hubiera dado a mi mamá hubiera construido algo hubiera terminado de pagar tal cosa claro claro pero creo que es parte del camino de todo de todo inversionista y creo que es una lección que me costó bastante ahora soy más cauto con el tema de las inversiones hay inversiones que me dan 1% 2% de rentabilidad y la gente me dice ah sí ¿por qué no te pones mejor a vender polos en redes que no sé qué? no tiene sentido la comparación esto es un poquito más seguro oye pero esta otra inversión te da 10 claro pero hay una diferencia cuando la rentabilidad es menos el riesgo es menor también cuando la rentabilidad es muy alta tu riesgo también es muy alto he invertido ahora en algo que me ha 37% de rentabilidad que es yo le he prestado plata a una persona que me ha puesto como garantía a su casa pero es una persona que no puede recibir préstamos del banco entonces yo corro ese riesgo entonces son distintas cosas que uno como bueno no sé cómo terminamos hablando de creador de inversiones no no está bien pero volviendo al tema de los creadores hay que también ser bastante bastante cauto con esas cosas y estratégico también porque tienes una responsabilidad bastante grande claro obviamente no dejándote llegar por la gente porque no saben la cantidad de veces que la gente me ha preguntado Jorge ¿por quién votaste? ¿por tal o por tal? la gente busca saber ¿no te has metido en políticos ¿no? no no nunca tengo descrito un montón nunca hablé de política mira la política pero nada más irregular que bitcoin brother o sea que en verdad sí 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 me han descrito porque porque los partidos políticos sobre todo los que son empresas hay partidos que son empresas claro no voy a contar en eso pero en resumen hay partidos que buscan gente que tenga credibilidad por supuesto porque ya saben que ganan votos por un montón y han dicho oye mira tú puedes ir a ver esta lista como congresista y él hace y yo no no nada ahorita no la otra vez yo comenté de hecho acá este que en algún momento no lo que pasa es que a ver yo renego mucho con la política peruana pero en verdad sí por ejemplo nuestro rubro de videojuegos y eso no va a cambiar nada hasta que en verdad alguien haya un congresista uno de nosotros suba que que en verdad pueda dar iniciativas y que en algo mejore ahora ¿quién será esa persona? no lo sé pero ojalá que llegue algún día esa persona que llegue sea alguien capaz ya hemos tenido al alcalde dotero de Jesús María no me acuerdo de dónde fue ya pero es que eso no es lo mismo es que es una cosa a mí me llega es lo mismo con con el fútbol con la música siempre los políticos se acuerdan de lo que está de moda y te dicen uy yo doteo gente yo veo for sale con lo del anime wow tío Dios mío pero es te das cuenta que no es gamer es como cállate porque nadie que es gamer dice chico yo juego todo lo que yo te dije si era alguien como que real no que juegue sino que tenga real interés tú dices que sacó su inmortal dijo gente soy inmortal por si acaso enseñas tu medalla no yo enseñaría orgulloso mi medalla cruzado soy cruzado soy una cagada gente como tú vota por mí mañana oye ya está cuánta gente es inmortal por porcentaje nadie bro el tema es que para entrar a política muchas veces dicen que es por hacer algo por tu país sí pero yo estoy más que seguro que lo haces aparte por la plata que puedes sacar directa e indirectamente es por el poder influencia sí es por el poder que te da y hay gente que les gusta le gusta eso pero yo yo soy de la idea de que cuando alguien me pregunta sobre política yo le digo yo nunca te voy a hablar de política más bien yo te voy a hablar de cosas que te sirvan para que ninguna crisis política ninguna crisis sanitaria te afecte tanto claro es lo que que buena cultura sí sí y yo siempre voy a tratar de darte ánimos para que como el video motivacional sí de que siempre es posible reinventar reinventarse no importa si tienes 30 35 años igual siempre es un buen momento para para seguir trabajando en tu carrera para ser creador de contenidos y también crecerlo en lo que ya haces porque es un ustedes han visto volviendo un poco al tema de la creación de contenido es un rubro bastante interesante que está creciendo más más marcas más más empresas están confiando en este rubro las las medios tradicionales están cayendo este rubro está creciendo están perdiendo potencia claro claro y influencia también porque ya también los medios de prensa o de o tradicionales ya la gente cree menos también en lo que te recomienda claro y sobre todo porque por ejemplo algo que ha pasado el año pasado no es tan confidencial pero muchas veces cuando los cuando los los contratos de publicidad que se hacían en la televisión incluían la exclusividad de los conductores claro ya pero ahora esos montos han bajado tanto o sea que ya no les vale si antes pagaban medio millón de soles por algo ahorita al mismo programa luego de dos años le pagan 100 mil entonces pero ya quitan la exclusividad de los creadores por eso ves ahorita a más creadores que antes en su clase le estaban a estar en redes ahorita ves a todos los conductores en redes consiguiéndose sus marcas porque ya no es el el que te da más claro ahora están en la tele ya más más que para ganar buen dinero como era antes es para ganar influencia en redes o sea la gente que está en la tele es muy fácil que consiga seguidores si lo utiliza para eso es un es que los programas les ponen el arroba no sigue lo en Instagram o sea si si y es bueno o sea puede puede catapultarse creo yo la vez pasada justo conversaba con un niño de una agencia aquí en Perú que ve marcas bien grandes y me dice Jorge ¿cuál es el futuro de las agencias de marketing? este si ahorita están los influencers este y cada vez o sea cada vez el propio influencer es el que hace sus guiones el que hace sus videos entonces las agencias de marketing con sus redactores creativos no y cada vez las agencias de marketing se les ocurren peores campañas claro claro están así viendo y dicen en realidad yo la otra vez hablando justo con yo tengo un sobrino mío que está trabajando en el área de innovación de hecho una empresa igual de grande que la que mencionaste hace rato y justo su trabajo le han puesto como a a inspeccionar justamente cuáles son las áreas nuevas o qué cosas es que la marca no está haciendo o las diferentes marcas no están haciendo y la primera cosa que él ha visto más allá de cómo están invirtiendo la publicidad porque sabes que le agregan un porcentaje de publicidad se lo lleva a la tele ahorita de las multinacionales estoy hablando la otra cosa que él se ha chocado a la hora de enterarse es el trabajo de las agencias dentro de las marcas y es como en verdad no tiene sentido que las marcas o sea si tiene sentido que tengan una agencia no sé para grabar un comercial o para hacer un concierto o una cosa así ¿no? pero para las demás cosas de comunicaciones textos y todo debería ser un equipo interno de la empresa porque en verdad no sé si te ha pasado a ti ya pero acá también que trabajamos con marcas o sea a veces más te peleas con la gente de marketing etcétera o terminan chocando mucho las ideas de lo que las dos partes quieren y al final tú dices ya vamos a ser tu gracia pero ya o sea y al final lo peor es que si su gracia no funciona te echan la culpa a ti y si tu gracia funciona es bien por ellos claro logro de ellos y es una vaina o sea y en verdad yo creo que lo mejor que le puede pasar a cualquier multinacional o colina de empresas es que tenga un equipo interno y una agencia interna que realmente sepa cuáles son todo el círculo de la empresa su comunicación su arte todo y que ellos sean los que contraten a creadores de contenido comerciales etcétera yo hasta ahora no entiendo por qué o sea chévere yo entiendo que el trabajo en las agencias hay agencias de renombre con creativos súper súper capos que yo me no si las hay créeme que si las hay pero ya pero luego ves algunas campañas que haces ya su calidad de campañas y mensajes que transmiten no me voy a meter por ejemplo vamos a hablar de una campaña reciente para ver si sale el sponsor por ejemplo viste la campaña de tambo por el día de la mujer eso que mira eso ha sido agencia o ha sido tambo yo creo que ha sido agencia eso es agencia de un creativo pajero no ya sé quién es ya creo que ya sé qué agencia lo tiene de hecho ya escúchame pero mira una idea que te costó no voy a decir cero pero es el mismo costo de los que ya te hacen las publicaciones en redes no el costo cero porque la ha hecho el diseñador de la agencia exacto pero donde está el costo real es el pata que pensó y dijo hagamos esta locura a ver qué pasa y mira simplemente cambiándole de precio la cantidad de atracción que trajo en un mismo día ni siquiera esperaron un día más hasta yo caí yo caí dije mira qué huevón el lobo cuando ves esto dices qué huevón de verdad caíste en la primera la de las empanadas sí dije ah es un typo pero en la segunda era como ok al final te das cuenta ok algo están haciendo eso no puede ser pero o sea fue súper creativo y es de las pocas campañas que yo digo ok qué chévere es una aplicación simple para lograr un objetivo y es más para un mensaje importante por el día de la mujer como era todos los datos que hay de feminicidios maltratos y todo lo que hay le paso a los creadores también la mayoría de creadores se van a decir mi vida más visto es el que menos me costó suele pasar en nuestro caso no es suele pasar bastante el video que se me corrió yo recuerdo que mi video más visto que es uno de que google ahora tiene cursos que valen como universidad como universitaria yo ese video lo borré porque dije no creo que a la gente le interese porque no sé mi interés esto de google y justo cuando te sale el botón deshacer borras ya sale borraste deshacer ese botón que te sale para que vuelva no ya lo publico lo apreté lo publiqué y un día crecí creo que 100 mil seguidores con ese video en tiktok wow pero sí como creadores a veces muchas veces es lo que el contenido vale por el impacto que haces más por lo que a ti te cuesta lo mismo que sucede cuando ahora me invitaron a un podcast también una entrevista donde conté cuánto ganaba y hay gente que me ha escrito me parece injusto este mundo porque yo gano 1500 soles como médico salvo vidas y tú esforzando ¿me entiendes? este tipo de mensajes y es como que o sea me lo dijo con mucho respeto como para entender para reflexionar un poco ambos culpa del sistema claro yo agarro y digo el mundo está al revés me pusieron pero si siempre ha sido así la gente que está en la televisión siempre ha ganado más solo que ahora el tema es que entrar a la tele no era igual de fácil que hacer contenido el tema también es en nuestro país los médicos en otros países son muy bien pagados si igual es una profesión bastante como se llama mal agradecida de parte del Estado o sea no de la gente puntualmente en Perú no se como será en otros países de Latinoamérica va por ahí medio mal debería ir por ahí pero claro en este lado la carrera de medicina es fatal más allá de los sacrificios y todo que por si tienen que hacer no solo eso sino que el proceso de hacerse médico es carísimo entonces es absurdo hay algo que tú me enseñaste ahorita que es curioso porque dijiste estar en la tele es difícil pero crear contenido es fácil o sea entrar a hacer contenido claro entrar a hacer contenido es fácil claro la barrera yo decía claro la barrera es bajísima yo me acuerdo que decía eso y hasta en algunos videos los comentaba y recuerdo que había una charla ¿no? así en verdad me decía yo no me parezco a nadie esto es guerra pero tengo 300 mil seguidores decía y me sentaba donde estaba ellos y les decía si yo mírenme como soy he podido crear contenido ¿por qué tú no puedes hacerlo? ajá y eso era medio erróneo porque yo tenía la idea de que todos podíamos ser creadores de contenido y que nos vaya bien en esto pero no hay como hablábamos carisma talento esfuerzo dedicación y hasta un poco de suerte yo creo mucho en la suerte sí hay un montón de suerte es un factor muy grande y también el hecho de yo no creo en la suerte yo creo que hay un poquito siempre un poquito yo no creo en la suerte el destino el destino hay algún día yo no creo en el destino chicos en creación de contenido siempre hay ese día que de la nada algo hace click algo funciona algo entra ¿cómo se llama ese algo? grinding para mí no no siempre hay canales que sí y canales que no hay canales que la repuntan por un vídeo yo a mis 16 años escuchando a Miguel Ángel Cornejo aprendí algo en la vida y se lo voy a dejar de lección todos tenemos oportunidades en la vida o como tú lo llamas suerte el único trabajo que tienen es estar listo el día que aparezca eso ah ya sí tienes mucha razón porque si tú no estás listo para ese chispazo de suerte la suerte va a pasar exacto claro tu trabajo es estar listo tener los conocimientos etc hay como es este el eterno de que alguien dice ay sí cuál es mi sueño mi sueño es irme de viaje conocer Disney etc ni pasaporte tienen y de hecho amigos cuando yo traí mi empresa anterior que trabajaba me acuerdo mucho que a veces salían viajes así como no sé si viste que Rayo nos mandó a Brasil hace poco este y en esa empresa también salió un viaje me acuerdo ¿no? y yo siempre le decía a todos oye por si acaso tengan transmiten su pasaporte transmiten su visa porque cualquier día llega algo y de repente yo no puedo ir realmente no puedo ir y vamos a tener que mandar a alguien y llegó un viaje a Estados Unidos para algo bravazo y justo y yo no podía ir y nadie del equipo podía ir y una de las personas que se moría de ganas de ir que era una de sus empresas favoritas y dije ¿qué te dije? iba a llegar el día el no había visa next y gente tienen que estar listos gracias sí tal cual bueno sí 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 así es la vida pero igual la suerte es que te llegue esa oportunidad no no tienes que estar listo no es suerte carajo pero que te llegue hay gente que no le llega la oportunidad de cómo lo llamas ¿no? pero sí es un concepto pero igual tú eres acompañado de trabajo claro claro obvio siempre por otro lado yo al inicio decía o sea yo pesaba de verdad no les he contado algo muy curioso hablando de secretos de influencers una marca una vez creo que sí te conté ¿qué cosa? no una marca yo ahorita peso 87 kilos ok antes pesaba 92 93 y una marca me choteó porque estaba gordito ¿qué sucede? ¿qué sucede? que obviamente no voy a decir el nombre de la marca ¿no? las agencias cuando ven tus perfiles hay distintas plataformas Clear Shop Show Env que tú le dices quiero tal persona para tal público con tales seguidores y te da los links ¿no? los links y muchas veces algunas personas no se toman la molestia de revisar el contenido del creador y mandan propuestas ¿no? entonces me llega una propuesta para esta aplicación y me dicen Jorge nos gusta recuerdo que recién empezaba porque estaba ya aún estaba en 93 kilos iba creo que seis meses en redes y esta empresa agarra me contacta y me dice Jorge nos gusta tu perfil ¿no? nos gusta lo que haces queremos colaborar contigo yo feliz el mismo floro que te dan todos claro era la segunda marca que me contactaba y yo ya usaba esa aplicación y era un sueño todo y te hacen una reunión de brief ¿ya? yo le echo la culpa a lo que pasó en esa reunión porque luego averigüe que esa persona recién empezaba ¿ya? recién empezaba ahí que recién me conoce vio mis números pero recién me conoce en esa reunión entonces agarra y me dice esto mira Jorge o sea recién me conoce cuando me habla por whatsapp para agendarme ahí recién ve mi perfil ve mis cosas y la reunión era a las 2-3 horas agarra y me dice mira Jorge este quería comentarte algo lo que pasa es que mira nosotros estamos haciendo esta campaña tú has visto ¿no? tenemos estos perfiles y estamos buscando unos perfiles que si puedan subir unas fotos de ellos unos selfies tengan interacción ¿no? me dice ya ok y yo ya más o menos ya me la salía no entiendo le decían no entiendo dime no o sea que que se vean bien pues ¿no? que se vean bien en las cámaras en las cámaras y todo eso y ahora no entiendo todavía me decía él o sea quería que me que me diga más no que o sea siento que no no vas acorde con la marca tú querías que te diga dime dime que soy feo maldito dímelo no se acorde con la marca lo que estamos buscando por eso mira gracias por eso gracias por haber estado en esta reunión pero no este no pero tú crees que fue por peso o por aspecto físico va de la mano ¿qué sucede? yo en ese momento estaba con la idea de que no que así soy y si me tengo que querer y si me tiene que querer la gente que es válido en muchos casos pero cuando veía mis videos si tú ves a base de mis primeros videos no me cortaba seguido el cabello estaba con 5 kilos más de peso comía más grasa por lo que mi cara se veía más brillosa entonces yo me veo ahorita y no me veo bien no me gusta cómo me veo no le doy la razón a esa persona no le doy la razón pero ese momento fue clave para empezar a hacer ayuno intermitente a cuidar un poco más mi salud y bajé como 10 kilos en ese momento no por estar triste sino porque eso me motivó o sea el problema es amigo si te trabajas en una agencia es chambea haz tu chamba claro y mira al creador primero mírate aunque sea 3 videos o sea no tienes tampoco que verte todo su perfil pero y aunque así lo haya visto le echo la culpa que era una persona que recién empezaba porque era creo que su segundo o primer trabajo no era la forma me podía haber mentido escúchame claro dile oye todo bien te vamos a tener en nuestra lista te voy a escribir si pasas a la siguiente etapa yo que sé como tú dices en verdad nunca se iba a enterar dice oye Jorge gracias por venir mire esta era la campaña ya no tenemos presupuesto y oye pucha vamos a confirmar porque la marca todavía está que lo ve ya está ahí te llamamos y sale ¿no? gracias ya está y Jorge nunca se iba a enterar creo que fue muy sincero no sé o fue muy sincero o transparente o inoportuno o inoportuno muy torpe sí sí pero fue o sea así como te dije con sus palabras trató de ser amable claro claro de ser amable y ya eso fue lo que me hizo como que tratar de cuidar un poquito más mi aspecto y todo eso y como consecuencia también de eso fue que que ya otras marcas ya me empezaron a llamar ok entonces sí sí va de la mano lamentablemente ¿no? seguimos en un está sobre cámara donde estamos donde tenemos que vernos vernos bien ¿no? obviamente no al punto de me han dicho oye ponte botox a tu arruga porque acá tengo una arruga me han dicho oye ponte botox que es barato y con el botox me puedo sacar la arruga pero estoy dudando creo que sí lo voy a hacer pero pero no para el hecho de que no me guste como veo sino para pero creo que si te maquillas un poquito para los videos sale sí sí le mete el efecto de la inteligencia artificial de CapCut también a veces también ponle un filtro en nivel 1 el más bajito sí 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 o sea no sé yo personalmente creo que son huevadas yo creo que que al menos yo como no ya pero yo como consumidor de contenido cuando yo veo un creador mega producido a mí no me gusta no me llama porque lo siento fake lo siento tele justamente ok a mí me gusta la gente así como te digo me digo Juan sincera que estás en buzo en su casa ¿me entiendes? pero no crees que él sí 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 cuida sí cuida su aspecto sí obviamente capaz se corta el pelito la barbita pero me refiero a que no es algo muy exagerado que es algo que haría una persona normal cualquiera se va se afeita se corta el pelo ¿no? pero no no me maquillo antes de un stream no me pongo la ropa más fachera que tenga las joyas que no sé que es como ¿quién está jugando en su PC con reloj joyas? ¿quién cómo? claro con gorra en casa es como lente de sol es como man ¿a dónde vas? no me gusta personalmente a mí por eso yo también tengo la mentalidad entonces soy yo si te gusta mi contenido o lo que yo hago chévere pero no tienes que fijarte en mi persona en per se ¿no? si vas a mejorar tu imagen que sea por tu bienestar claro exacto tal cual por cómo te ves que también va va de la mano ¿no? sí no porque la gente va a decir oh mira ahora está flaco ahora lo voy a ver qué variada ha sido la conversación hoy sí ¿no? sí qué chévere por todos los temas de hecho al inicio antes de que Antonio empezara con esos temas yo te iba a decir de que siento que somos muy familiares nos hemos visto ya varias veces y hemos hablado un poquito pero no sé por qué te siento tan familiar o sea porque te veo en tiktok que a veces tú tienes esta cercanía con un creador de contenido por verlo pero en realidad te dices cuando claro pero no he hablado tanto con él porque él no ha hablado no se ha engatusado con sus estrategias simplemente que te sale tanto en una red y lo escuchas tanto que ya tú sientes que tienes una relación con esa persona es bien raro es friki es friki también porque porque como tú me has visto fuera de cámaras y como hablo hablo en mis videos soy así tal cual felizmente y por eso creo que hace un poquito más sencillo el trabajo que hago en redes y en mi cuando eres tú mismo es mucho más fácil claro claro porque a veces esto de de como que sobreactuar un poco o el tema de por ejemplo cuando toquemos cuando a veces toco tema de parejas también trato de ser bastante transparente no mostrarme como que ay que soy él oh como odio eso la gente que tiene la vida perfecta nos levantamos hermosos hoy día somos hermosos en la cama comemos el desayuno en la cama la gente puede bañarte y maquillarte claro desayuno en la cama somos perfectos has visto el tiktok me salió pues farando la tiktokera pues no una tiktokera que tenía así la vida perfecta justo la empayaron la empayaron al esposo la empayaron al esposo de ahí a ella y no sé qué triángulos he hecho ahí se armó ahí un chongazo y nos falta Magali en tiktok no pero hay los chicos que cubren parándole tiktok no hemos salido todavía no hemos salido salseo no me acuerdo cómo se llama hay uno que cubre parándole tiktok a veces me sale instarándula instarándula no me ha salido el salseo en tiktok todavía no no si hay si hay alguien que se siempre encanta que siempre hay como el contenido en borbo siempre vuelve yo hasta ahora extraño a la página esta que se llamaba amor 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 do tamaño ah yo también me graba las noticias fake escúchame o sea a veces grabas noticias fake pero también a veces agarraba de lo real que pasaba y lo publicaba y era muy gracioso cuando yo estaba en una situación de pareja que me parecía interesante comentar por ejemplo yo me fui a España no sé si vieron un video que hice de que había una canción de Camilo que se llama Valencia Gaguchi Prada yo hace muchos años ah ya ya algún día te voy a comprar algo Valencia Gaguchi Prada le compré dos carteres le compré todo ya gasté mucho pero por porque me nacía a mí este mucho 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 dinero en eso y cuando llego a mi casa mi mente de creador de contenido estaba a ver ¿cómo abordamos esto? ¿cómo le saco el jugo no? lo que me he gastado claro claro ¿cómo le saco el jugo? ¿cómo abordamos esto? de darle las carteras de 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 grabar la reacción que no sé qué que no sé cuánto todo y dije voy a ver algunas referencias y me puse a ver referencias ¿no? de cómo ajá y ya como con ojos de creador de contenido no vi ninguna real o sea todas eran súper no me lo creo no había ninguno no había ninguno ¿no? y y buscaba buscaba no vi ninguno y cuando llego a casa a mi enamorada le doy los regalos reaccionó de una forma normal o sea feliz pero luego dije si esto hubiera sido un contenido esto no hubiera sido este emocionante para la gente que lo vea no claro probablemente te habrían comentado oye chuchas no se emociona si le has dado eso claro y agarré y dije no no voy a subir esto o sea no voy a publicar momentos románticos o momentos privados privados porque porque los momentos privados no son tan emocionantes como parece claro no lo son no lo son gente sepan eso muchas cosas que ven en redes no es real nosotros nosotros mostramos lo más chévere de nuestras vidas lo top nosotros mostramos lo top cuando veas un video que dice hoy es un día mío trabajando es el mejor día porque sabes que tienes agendada las mejores reuniones justo el otro día viendo tiktoks así en vivo en twitch me salía ese de mi día como no sé cuándo me levanto 5 am hago ejercicio 2 horas me ducho perfecto voy al trabajo no sé qué almuerzo hago ejercicio nuevo 2 horas la vida perfecta el brother es perfecto y está perfecto como contenido funciona porque es aspiracional mucha gente quiere ser así pero lamentablemente llegas a una pared donde no es posible ser así eres así para si hay gente que crea contenido real tal cual es su vida y genial lo valoro lo admiro mucho pero la mayoría es esto y parece es como cuando dicen que una cachetada de verdad en cámaras no suena pero una cachetada falsa parece real claro es algo similar entonces no no hay que tomar la vida de los creadores de contenido como una vida ejemplo que así quieres tú que seas su día a día porque no tu vida es a veces aburrida tu vida es a veces triste a veces incómoda a veces o sea tu vida tiene muchos matices solo que en las redes no venden no venden mucho este tema ya no te acuerdas de la plata amigo ya no te acuerdas ya déjalo ir pero sí así es así son las redes sociales Jorge ha sido un gusto tenerte creo que ha sido una gran conversa Antonio para cerrar nosotros tenemos nuestra sesión del speedrun verdad que son preguntas rápidas te conté que no soy no soy mucho de dibujos animados entonces ah sí tú suelta lo primero que se te venga en la mente perfecto y todo bien juego favorito Dota 2 primera consola playstation 2 en 2001 pero que no pude jugar porque mi mamá nunca me dejó chipearlo porque estaba en contra de la piratería ok primer juego primer juego bichos eh película favorita en busca de la felicidad marvel o dc dc guantan o sopa en el chifa sopa porque le cuesta más al chifa en el pollo no voy a regalar mi plata en el pollo pecho o pierna pecho porque viene más carne personaje favorito de lo que sea personaje favorito elon musk puede ser ok es un personaje si cuenta como que canción podrías escuchar 100 veces seguidas 100 veces seguidas eh un verano sin ti de bad bunny playa o turismo playa cerveza o trabo no tomo nada cero alcohol que coleccionas colecciono ahorita audífonos inalámbricos ok así de no de no que a que salen los tengo ahí guardaditos un día va a ser video de eso lisura favorita no 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 hablo de ninguna lisura ok juerga o de chill de chill comida favorita pollo a la brasa verano o invierno invierno si pudieras hablar con un famoso vivo o muerto quien sería con un Elon Musk si pudiera hablar inglés tienes que ir a una isla desierta toda tu vida solo te puedes llevar a una cosa cosa o persona da igual es una isla ok ya lo tenía decidido Charmander Squirtle o Volvazor el que parece una tortuga Squirtle Squirtle me gusta mucho creo que me gusta más porque una vez un chico me dijo te pareces a como se llama la evolución de Volvazor de Squirtle de Squirtle perdón Blastoise te pareces a Blastoise cuando estaba más fuerte me dijo ¿qué? ¿lo digo? mi nombre dice eres tú Jorge gracias por venir en todas las redes te encuentran como Jorge Jorge Ramírez PE Jorge Ramírez PE muy aburrido creo que ahora está de moda eso ahora la gente se pone el nombre completo serio así grandazo José Luis Rodríguez San Román así que bueno Jorge Ramírez PE ya saben búscalo por ahí para que vean su chamba los queremos mucho dale tu like comenta suscríbete chau 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 chau